Música Hola, hola mis chicas hermosas, como están? Espero se encuentren muy bien Bueno, vamos a comenzar con este review que es de estos polvitos hermosísimos que me enviaron mis amigos de Born Pretty Store Ellos me enviaron sus polvitos de efecto espejo chrome, pero camaleónicos Entonces tienen doble color, hay unos que son color azul con efecto rosa, unos verde con efecto dorado y así La verdad que a mi me super encantaron, es la primera vez que yo tengo unos polvitos así Y la verdad que que maravilla, aquí como ven yo ya tenía mis bases preparadas Solamente para aplicar los polvitos, para aplicar ya este efecto espejo en colores Porque son colores como ven ya un azul, un verde Y me enviaron 10 botecitos de estos y en cada uña utilicé un color Música Este video se explica solo, no tengo nada que agregar Solamente que me encantaron estas maravillas Pues nada, simplemente que me gustaron mucho Y como siempre aquí en la cajita de información les estaré dejando los links a esta página Y sobre todo para que puedan adquirir estos polvitos Y también les estaré dejando un cupón del 10% de descuento Para que bueno, les salga un poco más económico su comprita Les dejo este video, espero que les haya gustado Y nos vemos a la próxima Música 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 Música